13 páginas web que debes conocer. Busca Windows Swap en tu navegador y da clic a este enlace. Este sencillo sitio te muestra las vistas que tienen otras personas desde las ventanas de sus casas. La verdad es que es extrañamente reconfortante y divertido. Existe la opción de compartir la vista de tu propia ventana. Solo tienes que cumplir algunos requisitos. Da clic aquí. Escribe My90sTV en tu buscador y da clic aquí. En esta página puedes ver programas de la televisión del pasado. Solo elige el tipo de programación que quieres y prende la televisión. Ya sea que seas viejo y extrañes los programas que viste de pequeño o te dé curiosidad saber cómo era la televisión en el pasado, sin duda es un sitio que tienes que conocer. Del lado derecho puedes ver programas de otras épocas, desde años 60 hasta el 2000. Si buscas Taste Atlas y oprimes el primer link, entrarás a una página con un mapa del mundo en donde encontrarás los platillos más famosos y típicos de cada país. Lo mejor de todo es que si le das clic a alguno, te enseñará qué ingredientes tiene y los mejores restaurantes en donde probarlo. En OnScreen.com puedes quitar el fondo de casi cualquier video y GIF de forma gratuita. Solo sube tu contenido o elige alguno de los populares GIFs. La página se encargará de entregarte un video sin fondo en cuestión de segundos. Aprieta descargar y listo. Busca futureme.org en tu navegador. En este sitio puedes escribir una carta a tu yo del futuro. Lo único que tienes que hacer es escribir tu mensaje y elegir la fecha en la que lo quieras recibir. En unos años recibirás la carta en tu correo electrónico. Escribe 2050.earth en tu navegador. En esta curiosa página encontrarás predicciones de cómo se verán algunos lugares de la Tierra en el futuro. Así podría verse en Nueva York en el 2030. Así en el 2040. Y así en el 2050. Hay muchas predicciones y cosas extrañas por ver. Date el tiempo de verlas todas. En playphrase.me puedes escribir cualquier palabra o frase y el sitio te mostrará escenas de películas con estas palabras. Por ejemplo, escribamos la palabra caca. Puedes descargar los videos si aprietas aquí. Synthesia.io es una herramienta en la que escribes un texto y una inteligencia artificial con aspecto humano lo narra en un video. Solo escribe lo que quieras. No te recomendamos usar groserías ya que tu video no será aprobado. Una vez hecho esto, mándalo a revisión. En unos minutos te enviarás el video a tu correo. Este es el que hicimos nosotros. No olvides suscribirte a ExpressTV para más videos curiosos GG. Escribe en tu buscador Driving Simulator Maps y da clic en el primer link. En este sitio puedes manejar un pequeño coche por las calles del mundo con la ayuda de Google Maps. En VocalRemover.org puedes separar la música y la voz de una canción en dos pistas distintas. Es muy útil para hacer pistas de karaoke o cuando quieres eliminar ruidos de fondo. En lordicons.com tendrás acceso a una enorme biblioteca de íconos animados gratis para que uses en tus videos. Puedes personalizarlos cambiando el color y el grosor de las líneas. DateNightMovies.com será tu salvación si tú y tu pareja o amistad no se ponen de acuerdo sobre qué película ver. Esta página combinará ambas selecciones en una película del agrado de los dos. Escribe Kinetic.tech en tu navegador. Esta página te permite hacer una animación 3D a partir de cualquier video. Puedes grabarte practicando tu deporte favorito, bailando o haciendo piruetas. Una vez que la tecnología del sitio decodifica tu video, puedes sustituirte por cualquier personaje animado. En pansoid.com puedes elegir entre cientos de plantillas editables de textos 3D. Ya sea que las uses para hacer una intro o mandarle un mensaje a alguien. Esto es todo por hoy. En pantalla te dejamos otro video con otras 50 páginas más para visitar cuando estés aburrido. ¡Nos vemos a la próxima!